En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres el pan. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres el pan. La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres el pan. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres el pan. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe favorablemente, Señor, la ofrenda que te presentamos en la soledad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Y concednos que así como promesamos que tu gracia la preservó de toda mancha de pecado, así también nosotros por su intercesión, quedemos libre de toda culpa por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con nuestro espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos grabado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque preservaste la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado original, para preparar en ella, enriquecida con la plenitud de tu gracia, una digna madre para tu hijo y significar el nacimiento de su esposa la iglesia, toda hermosa y sin mancha ni arruga, pues purísima debía ser la Virgen que diera luz a tu hijo, el cordero inocente que quita el pecado del mundo. Y así, ella misma, para bien de todos, la preparabas como abogada para tu pueblo, modelo de gracia y de santidad. Por eso, unidos a los coros angélicos, la vamos proclamando con alegría. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios del universo, gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres, gloria, gloria a Dios. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor, un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Señor mío. Del mismo modo ha acabado la cena, tomó el cáliz, dando gracias de bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte Señor proclamamos tu resurrección ven Señor ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por qué inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu edad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios con su esposo San José nuestro patrón parroquial con los apóstoles y los mártires y todos los santos cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu serio del Papa Francisco a nuestro obispo Joel al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de estas familias que has congregado en esta tarde en tu presencia reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud detrás de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado por eso digamos con fe y esperanza la oración que nuestro hermano Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre vengan nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señores y concede la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados siendo la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceden la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu en Cristo que nos ha hecho hermanos con su cruz dénse un signo de reconciliación poderos de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad poderos de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad poderos de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz hermanos hermanas este es Cristo Jesús Él es el Hijo de la Santísima Virgen María Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor todos Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Señor tú eres el pan que nos das la vida eterna Señor tú eres el pan que nos das la vida eterna dijo Jesús cierto día predicando en Galilea yo soy el pan que da vida anunciando a los profetas Señor Señor tú eres el pan que nos das la vida eterna Señor tú eres el pan que nos das la vida eterna no dominará la muerte a los que coman y beban de este pan el pan